El Comité de Agua Potable de la Colonia San Juanico, Vecinos Unidos, aseguraron que mantendrán firme su postura en contra de la interconexión que pretende implementar Jumapa. Integrantes del comité que han mantenido vigilado el pozo de su zona para evitar que Jumapa avance en la obra de interconexión para abastecer dos zonas más, Fraccionamiento San Ángel y Pedregal de San Ángel, mencionaron que se mantendrán insistentes para que esto no se lleve a cabo, ya que había un compromiso por parte de la Junta en el que se habla de que habrá respeto por el normal funcionamiento de este abastecedor de agua. Manuel Mandujano así explicó por qué están en desacuerdo. Es muy tedioso ir, venir a las diferentes organizaciones de presidencia para estar, ahora sí, al día en que no nos vayan a conectar. ¿Por qué? Porque no nos han dado ninguna garantía, ninguna garantía de que sigamos teniendo la calidad del agua que tenemos, agua tibia, compresión, temperatura exacta casi para no bañarse y como pueden ver aquí en esta colonia tenemos mucha gente de la tercera y cuarta edad, aquí tenemos a un compañero. De acuerdo a Manuel Mandujano, este pozo abastece a una de las colonias más grandes de la ciudad con más de 16 mil habitantes aproximadamente, quienes podrían verse afectados en su economía al tener que realizar implementaciones en su hogar que contrarresten el mal funcionamiento que podría tener el pozo si se sobrecarga. Vamos a hacer gastos de aljibe, de bomba, de luz, de un calentador, vamos a tener que meter gas, entonces es algo que en el presupuesto de las personas que aquí vivimos no está contemplado. El integrante del Comité del Agua, Vecinos Vigilantes, expresó que actualmente la población de esta zona se encuentra descontenta con el actuar que ha tenido el actual director de Jumapa, Arturo Gómez Villegas. Informó que el 8 de este mes tienen una reunión donde se abordará el tema, por lo tanto mantendrán vigilada la zona. Con imágenes de Lupillo, Eusebio, para Vía Noticias, Marina Plaza.